Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Abraham Ávila y soy del grupo de robótica cuarto A. Y pues en esta ocasión les vengo a platicar y enseñar lo que es este circuito que vendría siendo un rectificador y pues su función final sería pues convertir la energía AC o energía alterna en energía o corriente DC o energía en corriente directa. Y bueno pues antes que nada vamos a ver los componentes que se usaron para este circuito. Pues primero tenemos lo que es un puente de diodos. Tenemos un puente de diodos y modificaciones. Tenemos también, les usaron dos diodos, dos diodos con la configuración base que trae pues el Proteus. También se usó lo que es un resistor de 220 ohms para este circuito. ¿Sí? Se usó un alternador que aquí pues como pueden ver se usaron como, sus configuraciones fueron modificadas con una amplitud de 110 volts y pues con una frecuencia de 60 hertz. ¿Ok? Bueno también tenemos lo que fueron dos capacitores con este, con una capacidad de 4700 microfaradios. ¿Sí? Se usaron dos capacitores de 400, 4700 microfaradios. ¿Sí? También para este circuito se utilizó lo que es un regulador de voltaje. ¿Sí? Para pues ponerlo en el circuito y pues para poder regular lo que es la corriente. ¿Sí? También se usó lo que es un potenciómetro. Un potenciómetro con una resistencia de 10 kilómetros. ¿Sí? Aquí se puede ver. Y pues por último se usó también lo que es un transformador. Pues nada más lo único que se le modificó de, de sus características pues fue el, el coupling factor que pues vendría haciendo este valor del flujo magnético que pues va a producir este, ese transformador. ¿No? Y bueno pues ya, ya por último, también se usó lo que es un osciloscopio para ver cómo se comporta la, la corriente, ¿no? Eh, como se puede ver, pues uno fue conectado de, de esta, en esta parte y otro en esta parte. Ya eso lo platicaremos, este, cuando se explique lo, la función del circuito, ¿no? Cómo funciona. Y pues ya, ahora sí, por último, se usó lo que es un medidor de voltaje AC. ¿Sí? Como se puede ver aquí. Y pues un medidor de voltaje, pues normal, ¿no? Pues como se puede ver aquí, ¿no? Pues bueno, estos son los componentes que se usaron para el circuito. Bueno, pues ahora vamos a lo que es la explicación del circuito, ¿no? Se puede decir que el circuito se divide en tres partes. Entonces, la parte del transformador, que vendría siendo esta parte, ¿sí? La parte de la, eh, rectificación, ¿sí? Que vendría siendo nada más lo que es el, el puente de diodos. Y la parte de la regulación, que vendría siendo todo, toda esta parte, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa en cada una de las partes? Lo primero, pues es que la, la corriente AC, pues es generada por, gracias al, al alternador, ¿sí? La cual pasa por el transformador. Y podríamos decir en palabras coloquiales que, pues la corriente, una vez que pasa por el transformador, está como que preparándose para convertirse en corriente directa o en corriente AC, ¿sí? Este, pues esto es gracias al flujo magnético que, que pues transmite el transformador, ¿no? Entonces, una vez que, que ya, pues, pasa por el transformador, la corriente pasa por el transformador, pues llega a lo que es el puente de diodos, ¿sí? Entonces, una vez que llega al puente de diodos, se puede decir que, pues aquí, ya la, la corriente, una vez que pasa, pues ya es corriente directa, ¿sí? Entra como corriente AC y sale como corriente AC. De hecho, ahorita lo vamos a ver en las pruebas con el osciloscopio. Y, bueno, pues en la parte de la regulación del circuito, pues ya una vez que, en la parte de la rectificación, pues la corriente AC fue convertida en corriente DC, pues esta pasa a ser regulada, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, eh, los capacitores que están aquí, ahí entran en función, que, pues vendrían siendo como un filtro para, pues, lo que es, este, el, el regulador de voltaje, ¿sí? Es como un filtro para la corriente AC, para que, pues, pueda pasar, eh, como que, pues, limpia, así, decirlo de una manera, ¿no? Este, también, pues, están, están conectadas a, está, este, los capacitores están conectados a lo que es el potenciómetro, que, pues, va a regular el voltaje, ¿no? Dependiendo de, de qué tan alto o bajo esté, pues es lo que va a ser la resistencia que, que, pues, el potenciómetro tiene, ¿no? Y, pues, también tenemos lo que son los, los diodos, que sirven para que, pues, como, también como un pequeño filtro, y más que nada su función es para evitar cortocircuito, ¿no? De, 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 por el flujo de la corriente que, que está pasando, ¿no? Y, pues, para que, pues, esta pueda ser bien regulada, ¿no? Entonces, ya, pues, una vez que pasa todo esto, pues, ya, eh, la corriente ya está regulada, ya está convertida en corriente DC, y, pues, ya puede ser utilizada, pues, en las salidas, ¿no? Que, pues, pondría siendo, pues, por aquí, ¿no? Se, se conectarían ya, este, a lo que es el, el, el circuito, y, pues, ya se podría usar lo que es la corriente DC ya regulada, ¿no? Bueno, pues, ahora vamos a pasar a lo que son las pruebas, ¿no? Para ver cómo funciona el circuito ya, pues, ya corriendo, ¿no? Así que vamos a darle a correr, a play. Y, bueno, pues, podemos, bueno, no se ve, pero, pues, se, se entiende que el alternador, pues, está sacando lo que es la corriente AC. Sí, de hecho, aquí se puede ver reflejado que el voltaje de la corriente AC, pues, está fluyendo, ¿no? Entonces, este, en este está a punto, ese voltaje, pues, es el que está a punto de entrar al puente de diodos, ¿no? Y ya, pues, en esta parte, ya el flujo, perdón, la corriente, pues, es la que está lista para usarse. Y, pues, en este medidor se ve reflejado la, el voltaje que tenemos, ¿no? Para usarse. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando manipulamos el potenciómetro, ¿sí? Vamos a, vamos a subir el porcentaje del potenciómetro. Y, pues, en unos momentos se va a ver cómo el voltaje del medidor, pues, va a bajar, ¿sí? Se ve cómo se está bajando. Pues, esto es debido a que, pues, ya mientras más alto sea el porcentaje, o más bajo sea el porcentaje del potenciómetro, va a depender de la resistencia de los 10 kilómetros que, pues, el potenciómetro tiene, ¿no? Entonces, esta, pues, ya aquí se podrían poner unas salidas de, o se puede conectar a lo que es el circuito, pues, ya para que esta corriente de S regulada, pues, pueda ser utilizada, ¿no? Entonces, vamos a bajar otra vez lo que es el potenciómetro, el porcentaje. Y, pues, podemos ver cómo sube los voltajes aquí en el medidor, ¿no? Ya esto es, ya la corriente de S, pues, ya regulada, ¿no? Y, bueno, pues, ya por último, pues, vamos a ver cómo se comporta la gráfica para, pues, demostrar lo que les dije hace un momentito. Vamos a poner esto por aquí. Y, bueno, pues, aquí podemos ver, este, aquí se puede, en esta parte de aquí, pues, se puede ver que en el canal A está conectado lo que es, eh... pues, la corriente antes de que entre al puente de diodos, ¿no? Y, pues, en el canal B está conectado, pues, en la parte donde, pues, ya la corriente, pues, ya es convertida, ¿no? Entonces, si ponemos atención al canal A, pues, hay un tipo de gráfica senoidal, que, pues, es cómo se está comportando la corriente antes de que entre al puente de diodos, ¿no? Aquí podemos ver que, pues, sigue siendo corriente AC debido a que, pues, aquí se muestra una gráfica senoidal, ¿no? Un comportamiento senoidal, ¿sí? Entonces, ya podemos ver en el canal B que ya es después de que sale la corriente del puente de diodos, pues, que, pues, la gráfica, pues, está calmada, ¿no? Es, como podríamos decir, una constante, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ya una vez que la corriente salió del puente de diodos, pues, esta ya es convertida en corriente de diodos, ¿no? Pues, esto podría decirse que, pues, confirma lo que se dijo hace unos momentos, ¿no? De que, pues, una vez que entra, perdón, que sale la corriente del puente de diodos, pues, ya es corriente de diodos, ¿no? Bueno, pues, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por ver el video.